Hey, 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 y así suena el Minimil y Mister Cumbia Ando patrullando por todo el gabacho con mis plebesitas astizando gachos Yo soy un cantante de cumbia belicón, no se me ponga perro, que yo soy más cabrón En las carolinas me paso gozando, chupando y tirando en cada ocasión Con unas guachitas ando agasajando y el fin de semana me la paso bien chingón La lupa en Las Vegas con todos mis plebes, una de Don Peri destapo con los dientes Ando bien armado y ahí traigo mi cuete, por si hay que atorarle con otro demente No se me acanean brigos de la cumbita Estamos más atentos